Debido a que hablar en público es una forma de poder, lleva consigo una carga pesada de responsabilidad y ética. Stephen Lucas En algunos eventos recientes hemos visto como algunas personas en los medios vienen utilizando sus habilidades para hablar en público de manera siniestra. Algunos de ellos hablan de temas para los cuales no se preparan, ni siquiera hacen una investigación mínima y hay otros que incluso utilizan el tiempo que tienen al aire para transmitir ideas que crean odio y división entre las personas. Contrario a ellos, nosotros queremos que tú seas un promotor del bienestar y la convivencia armoniosa entre los seres humanos. Mira este video para que identifiques las características que te pueden ayudar a convertirte en un conferencista responsable y profesional. Si eres o aspiras a ser una persona que habla en público, tú vas a tener la oportunidad de influenciar a las personas que te escuchan. Puede que seas un líder asignado por alguna empresa, compañía u organización. O alguien que ha tomado la determinación de no tener miedo de expresar lo que piensa en voz alta ante un público. Cualquiera que sea tu caso, nosotros queremos hacerte un llamado para que utilices este poder enfocado a lo positivo, con ética y responsabilidad. Porque a medida que los medios se dan cuenta de que lo que más vende es la traición, la violencia y la muerte, estamos viendo un enfoque cada vez más común hacia esa dirección en los temas de los programas de televisión, telenovelas y películas. Podemos ver que algunos personajes públicos buscan crear cierta polémica y ganar fama, y se ha venido presentando una fuerte inclinación hacia la prepotencia y la maldad. Es por eso que sentimos la necesidad de decirte, a ti que nos escuchas, que el sensacionalismo puede despegar muy rápidamente, pero tiende a apagarse y a quedar en el olvido. Recuerda que son las virtudes y las fortalezas del ser humano las que continúan ayudándonos a evolucionar, y por eso son las cualidades que se cultivan generación tras generación. Entonces, si tú eres un conferencista o líder, recuerda que si te mantienes proactivo, podrás aportar un mensaje valioso al mundo, que de verdad necesita un cambio positivo. Y si además te mantienes fiel a tu idea de alcanzar nobles ideales, mientras inspiras a otros a compartir lo mejor de sí, entonces estarás aportando tu parte para construir un mundo más humano, más digno y más pacífico para todos. ¿Y cómo lo vas a hacer? 1. Haz un compromiso por decir la verdad. Sé muy cuidadoso con tus declaraciones, evitando dar opiniones a la ligera, especialmente cuando expresas tu sentir acerca de personas o temas delicados. Esfuérzate para investigar y presentar datos, hechos y contenidos que estén sustentados por fuentes de información primaria que sean verídicas y serias. 2. Asegúrate de mantener los intereses de tu audiencia antes que los propios. Recuerda que tus opiniones o declaraciones pueden alentar a otros a tomar acción, así que busca constantemente el bien común más que la satisfacción de tus propios intereses. Siempre es mejor llamar al diálogo que a la violencia, o a la unión que al enfrentamiento, y a la negociación que a la guerra. 3. Utiliza el lenguaje apropiado para la audiencia a la que te vas a dirigir. 4. Hablar menospreciando a tu público o de manera soberbia puede traerte consecuencias graves a largo plazo. Aspira siempre a que las personas que te escuchan sientan tu autenticidad y experimenten la sensación de que están sentados a la mesa mientras toman un café charlando contigo. 4. Evita insinuar que eres dueño de ideas que no te pertenecen. Evita el plagio, asegurándote de mencionar y dar reconocimiento a tus fuentes de información. Esto te ayudará mucho a posicionarte como un presentador serio, respetable y auténtico. Ofrece un mensaje fraternal, constructivo y optimista. Estas tres características en nuestro comportamiento nos han llevado a desarrollar la civilización que ahora tenemos, por lo que no debemos olvidarlas. Cada vez que tengas la oportunidad, busca inspirar y mover a las personas a tomar acciones positivas y significativas para crear sinergia, y con ello puedas impactar la vida de todos de manera positiva. Hay personas que creen que hacer declaraciones irrespetuosas, controversiales o definitivamente violentas les va a permitir lograr reconocimiento y prestigio, pero están equivocadas. No se dan cuenta de que esos temas solo llaman la atención a corto plazo y que debilitan su imagen como líder al dividir a quienes podrían ser sus seguidores, debido a que los temas que permanecen son los que nos impulsan a progresar y a lograr proyectos de manera colaborativa. Incluye en tu presentación estas cinco características que te compartimos y así podrás continuar siendo reconocido como un conferencista exitoso, pero sobre todo como un profesional honesto, responsable y positivo. Porque tú sabes que el mundo necesita cada vez más personas que se esfuercen por cautivar, inspirar y guiar de manera auténtica y productiva a las nuevas generaciones. Comparte qué cambios crees que necesita el mundo y cuál de ellos estás mejorando en tu persona.